Vamos a ver que nos encontramos hoy jueves 23 de febrero en Lidl, mira, asador de 4 litros, de estos de hierro fundio que pesan como dos vacas, ahí lo veis, también sartén aquí de aluminio, ya no diréis si salen buenas, si no, como siempre, dejadlo en comentarios, más cosas a 44,99, mijaos, esta cacerola con la tapa, la gira veis, 24 centímetros y a ver si os puedo enseñar para los tipos de vitro, ahí lo veis, también de inducción, luego, mirad, a 89,99 esta máquina de café Silvercrest, se ve pequeñita, ahí veis los bares y demás, ya no diré como siempre si sí o si no, la batidora a 39,99 y veis la potencia también, más cositas a 12,99, esto es recipiente de Pyrex, en negro, blanco, la tapa, también redondos, a 12,99, más por aquí a 7,99, como se nota que ya era avanzado la mañana y ya se estaba agotando las cosas, 39,99, la máquina de algodón que quedaba esta nada más, o sea, no sé a cuántas habrán río, pero éxito seguro, y la máquina de palomitas que me encanta, pero la veo muy cara, luego sábanas, aquí veis de todo tipo, las bajeras, más bajeras, por aquí, mirad, más ropa de cama, para que veáis un poquito así los modelos, ahí veis, edredones a 34,99, como dicen ellos, edredón cálido, la zapatilla de fieltro, mirad que graciosa, también por aquí, tenemos pijamas, aquí los veis de patrulla canina, ya sabéis que siempre la ropa, la gente, por poco civismo, la mueve horrible, más por aquí, más pijamas, fijaos, la mini freidora, que tiene de capacidad un litro de 200, también más cosillas, recipientes porta alimentos, son de plástico, para que lo tengáis en cuenta, más por aquí, más por aquí, mirad, para el frigo también por aquí, los de aluminio, también con tapa, a 8,99, la bandeja de horno extensible, ya no diréis si merece o no, más cositas, más moldes, este, el rectangular, este otro, ovalado, más cosas como el multirrayador, la mandolina, recipientes así para el frigo, para donde queráis, mirad, 4,99, los organizadores, soporte para ollas, cromado, los vasos de doble pared, que a mí me encanta, a ver si os enseño los míos, yo estoy encantado con los de Lidl, la verdad es que me encantaron, y le estoy dando mucho uso, a las tazas y demás, una opción, totalmente, que al menos a nosotros, nos ha encantado, y mantienen caliente y fría, las bebidas, genial, luego aquí hemos encontrado, mirad, esto, que gracioso, tapas de silicona, estas también las tengo, de diferentes marcas, van bien, se de tabla de cortar, los cuchillos de Lidl, que ya saben que yo también los tengo, de momento bien, siempre os digo de momento, no sé mañana si saldrán mal o no, pero de momento bien, almohadas, ahí veis, a 11,99, 7,99 en la alfombra de algodón, también por aquí, más almohadas, aparecen más viscolásticas, los enchufes con mando, que veis también, el colchón plegable, que la otra vez en mi líder, estaba agotado esta vez, no, fijaos, no por ahí, gafas, la luz nocturna, y ya, fijaos, nos vamos, a la parte de comida, porque si, hoy es la semana, de Francia, para hacer crepes, aquí lo veis, a 1,29, pero hay, muchas más cosillas, fijaos, 2,29, este, dulce de leche, de la Normandía, como ellos ponen, también, fijaos, para hacer macarons, a 2,79, macarons, para hornear, también, tenéis crepes, con chocolate, a 1,79, más macarron, con pistacho, y relleno de limón, estas latitas, de galletas, de mantequilla, las latas son bonitas, ¿verdad? a 300 gramos, estos dos modelos, ahí veis, están súper chulas, desde luego, mira, más cosas por aquí, galletas bretonas, a 1,79, y luego ya, si nos vamos a la parte, de mousse, quesos y demás, mira, mousse de chocolate, 0,99, creme brûlée, a 1,69, por aquí, que sobre, vamos, camembert, mousse de chocolate, por aquí, aquí este otro, más por aquí, el mousse de chocolate, que decíamos antes, así que bueno, por lo menos sabéis, que cositas hay, también de la semana, francesa, donde elegir, así como siempre, un saludo, y no te olvides de seguirnos, adiós.